Con dirección de Wilshire Boulevard En Los Ángeles, California Estos son los Ángeles Chulada, igualito a El Salvador El Salvador es un poquito más grande Un chofer Más de cuadrado Están los pequeños partings de Los Ángeles Están como que son un alto medio encima de otro Estos son los apartamentos Esa es una escuela Esas son las escuelas públicas de acá Esa es una alimentaria Miren más que chiquita la pincha escuela Estos son los burros no estudian Miren más que chiquita la pincha Está acabando Miren más que chiquita la pincha y pues atrás del parking de aparte hasta allá de arriba siempre hay parking para aquí hoy es entre semana lo mejor de aquí hoy es viernes y estoy en cuerpo lo sabe lo sabe la gran cirrosis que da después la cámara que juegan a los bichos por tan mal nos hacen colgados aquí estamos en el parque alvarado yoshinoya cariño como es ese güey has llegado llegamos la frontera y juana suami suami tu carro no está mal hasta ahorita que llegamos no, 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 no estoy en vivo de los ángeles pa'l mundo pu' al mundo je, je, ja 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 o jaj, jaj jaj, jaj, jaj es el pudor y chinoya que me atraviesco ¡vamos a los mundos! jaj, jaj, jaj no lo más el parque Aquí hay que tener curas esta madre Ahí te hubieras quedado y le hubieras empado curas Cuántas horas son? 4 horas Aquí todo despagado señores Entonces voy a dar la vuelta Aquí voy a dar la vuelta Necesitamos para un piso que te metas un gran taledazo ¿A dónde? A dónde te voy a dar la vuelta Es el pedazo de la camioneta El lago Pincha agua Y los parques de Iñaki te hubieras quedado de mensa ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Cómo dijiste que aquí hay pendejos? ¿Ah? ¿Quieres que me pase para el otro lado? Puta madre ¿Qué? ¿Tu dijiste que de este lado? Allá estábamos cerca Ya un puto que te comprende Que te traigo para acá 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 Hay que pasear ¡Ay! ¡Qué puta madre! ¿Quién no te puede subir a la banqueta? ¡No mames! ¡Ihh! Una banqueta como de 15 pulgadas Puta madre ¡Ahí estás! ¡Ya! ¡Ahí estás! ¡Ya! ¡Cierra los espejos! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Bien! Que a los chinguetes le hacen la camioneta ¿Traes coras? ¡Sí! ¿No hay ahí? Me he echado un montón de monedas ¡Dos! ¡A puto! Pero de a cinco más nomás Buscando las coras para el parque No hay coras Dos nomás ayer